Bueno chicos, después de dos meses voy a intentar chutar un balón, después de dos meses de que se me saliera la rodilla, así que vamos a ver qué pasa. No me he hecho daño, pero no sé, o sea, me da una sensación de que se me va a salir. Va, intento otra vez. A ver cuándo puedo hacer un crossbar challenge, ¿vale? ¿Ya se di ahora? Ahora se me sale ahí en directo. Todo grabado. ¿Pero de quién es este perro, tío? A ver si me muerdes, tío. ¿De quién es? Me está uniendo a mis perras. Sí. Va, puch, fuera. Me descarto. Hola, ¿qué haces? Ah, tío. Cogísimo. Hola. Hostia, esto ya va, esto ya va. Tío. 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 cámara aquí en la mano esto es muy bueno pues chavales si queréis más cosas así tenéis que dejar un super like si o que no sé si veréis esto pero bueno yo le hablo a la cámara y ya está aquí es muy bonita la verdad espérate que tengo miedo eso me da miedo a esos hombres no sé vosotros pero me da un miedo que flipas esto es muy pro mira simulator fútbol cambia skills hostia le he dado a parar creo ah no no sé que le he dado en verdad pero los planos que haré así me da toda la papada o sea se verá ahí súper cerca está tapada sí hoy y a dónde te vas a buscar pero si te pebe coja lo que quieras lo que quieras vienes o voy y en la paca la cámara está de guasa todo y donde está a ver que se te vea con el puntero no si a ver si te gusta vale que lo voy a hablar como sea bien perfecto bueno pues voy a ver pensaba que me iba a decir macho que ha grabado que ha grabado dame la cámara yo puta te lo juro me he cagado pero dice que se va a bucear que se va a jugar jajajaja el tío me da el móvil con el whatsapp me pone mi mujer y yo que coño le digo a este y yo me pone a mi mujer que será la suya no la mía jajajaja que me cago en tío tuya eh que me tienes que dejar meter a suya que me tiene jajajaja y yo me lo ha metido por la jajajaja el perro el perro el perro jajajaja miralo que hijo puta veo que el socorrista no me toque los huevos jajajajaja nada que va si ahi no habrá ni socorrista si hay si hay si me ha sumado yo pero te puede decir algo no puedes hacer eso o que no 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 ¡Pero te quieres este perro! ¡Ojo! ¡Pero te quieres este perro! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que va el perro! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Vamos esto! ¡Eh, no! ¡La zapatilla no! ¡No, no! ¡Eh, que se la lleva! ¡Que se lleva la zapatilla! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Eh!